En horas de la tarde vamos a rememorar este hecho, Sebastián se conducía un motociclista cuya marca de la moto era Honda Bits 125 cilindrada sobre calle Pasteur. En la intersección con Avenida Ramírez fue arrollada esta persona por el vehículo marca Chevrolet. A partir de allí nos hicimos presentes, Sebastián, y la noticia indicaba cuánto se había demorado la ambulancia en llegar. Siete y media de la tarde tenemos la identidad de la persona afectada, la víctima, quien estaba entablillada por personal de los bomberos voluntarios allí en Pasteur y Ramírez. Se llama Gerardo Sauca, tiene 72 años, Sebastián, y vive en calle Toribio Ortiz. Recién lo alcanzamos a ver en la guardia, estuvimos en la puerta de la guardia sobre la calle Carbó y lo vimos justamente con el brazo izquierdo enyesado. Entonces le preguntamos a los médicos, ¿ya está enyesado? Y nos dijeron que no, que el cuadro de salud que presenta es fractura del brazo izquierdo, propiamente del húmero, y que por esta razón lo inmovilizaron con un yeso, sí, pero provisorio, y que será entonces intervenido quirúrgicamente aquí en el Hospital San Martín. También logramos verle también a la distancia una venda en su mano derecha. Pero llega el alivio entonces porque se hablaba, Sebastián, de que su cuadro era realmente crítico y afortunadamente entonces Gerardo Sauca goza de buena salud y solamente tendrá que ser intervenido por una fractura en su brazo izquierdo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!